El próximo 21 de junio la empresa privada llevará a cabo el Encuentro Nacional Empresarial 2021, donde se ha confirmado la participación del representante de los Estados Unidos, Ricardo Zúñiga, quien hasta el momento no ha visitado Honduras para reunirse con las autoridades de gobierno. Lo que deja entrever que las relaciones entre ambos países no son muy cordiales, revela el abogado Joaquín Mejía. Es una visita que ratifica la postura del nuevo gobierno de Estados Unidos en relación con Juan Orlando Hernández, a quien sin duda consideran un apestado al que no hay que acercársele para evitar legitimarlo. En política exterior, que un alto cargo de un gobierno extranjero visite un país y no se reúna con las más altas autoridades de gobierno, refleja claramente que el régimen hondureño no goza de respeto y legitimidad. Para Melisa Elvier de la Fundación Democracia Sin Fronteras, esta visita tiene un mensaje claro de lucha contra la corrupción y también busca frenar la migración, por lo que la reunión con los empresarios y precandidatos, a la presidencia es vital detalló. Yo creo que hay que ver con buenos ojos esta perspectiva de que están buscando realmente generar una lucha frontal contra la corrupción, no solamente una búsqueda basada en un tema de protocolo y de la diplomacia, sino que el cansancio de tanta gente que ha migrado hacia allá, pues efectivamente ha generado que las políticas de apoyo hacia países del Triángulo Norte estén en beneficio para luchar contra la corrupción o lo que tanto hemos insistido desde diferentes organizaciones de sociedad civil en estos procesos. Honduras requiere una evaluación de propuestas y planes de gobierno, por lo que este tipo de encuentros son positivos, expresa Luis León. El tema de fortalecimiento del sistema democrático del país, la economía misma puede ayudarnos a que nuestras condiciones de país mejoren, especialmente con un nuevo cambio de gobierno, entonces esperaríamos que estos esfuerzos que datan de la empresa privada puedan ayudarnos a construir un mecanismo real de construcción colectiva, donde los sectores participemos y podamos hacer propuestas que puedan ser útiles para el país y para la economía misma. En esta reunión los industriales presentarán el diagnóstico de crecimiento inclusivo en Honduras para que forme parte de los planes de gobierno de los presidenciables. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Jorge Murillo les informó de Lerita.